Acá, separado, distancia. Distancia, acá. Vos Mati ponés música. No, hay que ir dando la vuelta. Hay que dar la vuelta. Más tú vas a poner música. Hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta. Y cuando la música se corte, hay que ir a buscar una cita. Pero por adelante. Por adelante, el fondo no vale. Ahí va. Ponés música, Mati. Ponés música. ¿Está, Martero? Martero no. Ponés música. Roberto, Roberto, girá. Girá, Roberto. Girá. No me quedo de otra. ¿Sabes qué pegué? Me metí ahí porque es algo largo ahí. Café. Perdón. Café. A Pelín, yo lo voy a venir acá. Vamos a sacar otras. Sacamos otra. No, una de acá, una de acá. ¿Visto? Una vez más, una vez más. Una vez más. Pero para que bailar. No va la de Cristian. Hay que bailar, ¿eh? Dale. No, no, no. Vos estás afuera. Vení. Caminá. Hay que sacar una. Hay que sacar una. Ya sacamos. Ya está. Ya está. No, no. Roberto, salí. Roberto. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Roberto, Roberto. A buscar café. Distancia. Sí, sí. No, la mía era de prueba. No. Es un triunfa. No. 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 Gracias por ver el video.